Estamos con la diputada Arcelia González, ella es integrante del Grupo Parlamentario del PRI, pero también en este momento es presidenta del Congreso y representa a todos los legisladores y legisladoras que están ahí en este Congreso de Guanajuato. ¿Cómo estás Arcelia? Muy bien, con el gusto de estar como siempre aquí con Don Arnoldo en Zona Franca, en un portal que es ya referencia en el Estado de Guanajuato en cuanto a información y a nivel nacional, porque además muchas otras cadenas ya hacen referencia a Zona Franca. Entonces encantada como siempre de estar aquí. Internet es así, la información se multiplica mucho y bueno, pues a nosotros también nos da gusto poder ser, no sé, una ventana a lo que pasa en Guanajuato. Arcelia, concluye tu periodo como presidenta del Congreso. ¿Cómo fue durante estos que fueron casi seis meses o un poco más? Menos, menos, fueron menos, pero realmente arduo en trabajo legislativo. Te tocaron temas importantes, te tocó la designación de un Procurador de los Derechos Humanos, el cambio al nuevo recinto legislativo. El cambio, ahí empezamos precisamente. Por cierto, ¿cómo se sienten en este nuevo Congreso? ¿No extrañan el centenario edificio de la Plaza de la Paz? Se extraña yo creo que el ambiente que tiene Guanajuato en su centro, que es cultural, arquitectónicamente hermoso, pero lo que nos extraña es el tráfico, nos extraña, los espacios son acá, la verdad es que es un recinto muy digno, es una joya arquitectónica que ya empezamos a apreciar, quienes no sabemos de arquitectura inclusive, y que permite también una mejor facilidad del trabajo legislativo en cuanto a comisiones, en cuanto a reuniones. A mí me parece que el Salón de las Cisiones todavía es muy frío, quizás habría que propiciar algunos debates para que esto se encendiera un poco más. Yo iba a proponer además de los debates, a lo mejor algún monumento, algún cuadro bonito de algún artista guanajuatense, pero es cierto, es un pleno que apenas nos estamos empezando, ya en este periodo ya nos adecuamos, hubo sistemas distintos, incluso en tecnología para votaciones, en los debates, bueno pues el control de los debates, nosotros también tenemos que tener ya el tema de tecnología y lo que nosotros estábamos acostumbrados, que era levantar la mano, hoy significa apretar un botón y estar atentos, pero en términos generales fue muy provechoso, fue un periodo de gran aprendizaje, representar a mis 35 con su servidor a 36 diputados, con distintas ideologías, con distintos puntos de vista, y que además estar en el pleno, estar en el tema de presidencia, da apertura, apertura de visión inclusive, porque nos permite estar también pensando en lo que a lo mejor el compañero de otro partido piensa distinto, entonces en el tema de debates inclusive, estar en la presidencia significa ponerse un poco en el lugar de cada uno, darle el lugar a cada quien que se merece, el espacio, el tiempo, la atención, y que bueno, en estos crecimiento personal instantáneo, entonces para mí fue, ha sido, que estamos ya por concluir el viernes, ha sido, decíamos, de gran aprendizaje, un honor que mis compañeros hayan confiado en su servidora para representaciones, y también nos ha permitido vínculos con los otros dos poderes, con el Ejecutivo y con el Poder Judicial, lo cual también ha sido de gran aprendizaje, muy nutritivo, de gran interacción, de saber la importancia que tienen estos tres poderes, su interacción, su coordinación, pero su autonomía también, el estar bien definidos como poderes, el estar bien sustentados en qué nos corresponde a cada uno, sin que esto signifique una vinculación en otros aspectos, entonces esa autonomía que pretendemos también, hay que ejercerla a diario. Y rendiste tu informe de labores también recientemente en Irapuato, que podrías resumirnos lo más relevante que le presentaste a tus electores, lo que has hecho en un año también. Con muchísimo gusto, fue un informe de diputada, un informe que va inherente el cargo de presidenta, pero realmente no fue un informe de presidenta del Congreso, sino el regresar, como lo marca la ley, a decirle al electorado del distrito que me hizo favor de confiar en su servidora, debo decir que yo fui electa, que dentro de mi grupo parlamentario habremos tres electos, que somos de mayoría, y que bueno, regresar al distrito en donde nos hicieron favor de darnos la confianza, es obligado estar informando, además es un acto republicano, que debe hacerse de manera, por lo menos anual, con el deseo de hacerlo con más frecuencia, en qué hemos hecho, cuánto nos falta por hacer también, entonces, leyes muy importantes. ¿Qué les comentaste a tus electores? Yo quiero destacar que este sistema estatal anticorrupción, que ya está implementado en el Estado, y que es una reforma constitucional en mucho, fue propuesta también de su servidora, que parece presunción, pero sí me gustaría destacar. Muchas de las cosas que hoy tenemos en nuestra Constitución salieron de una iniciativa que presenté a nombre del grupo parlamentario del PRI, que presentó Arcelia González a principios de este año, y que muchas de las, por lo menos ocho adecuaciones constitucionales, ya son parte de este sistema. ¿Emplantaban también con lo que se modificó a nivel nacional, Arcelia? Y nos fuimos un poco más allá. Nosotros nos fuimos incluso en temas de educación, en la parte en la que puede corresponder al Estado, que son el civismo y la ética, que tan olvidados estaban o están, y que hoy debe ser otra vez la formación y desarrollo humano que debe empezar a crear ciudadanos. Recordemos que el desgaste de las instituciones en mucho tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros. Están formadas por ciudadanos, están formadas por guanajuatenses o por mexicanos, y que nosotros tenemos la obligación también, como poderes y como Estado, de formar ciudadanos, para que las instituciones estén precisamente sostenidas. Entonces, en ese sentido, pues empecemos también nosotros a reflexionar que el desgaste de las instituciones se debe a quienes han sido titulares, quienes han estado inmersos en las instituciones. Pero hay otros temas. Por ejemplo, el control de un solo partido político, la falta de contrapesos. Tú misma vives una mayoría panista que puede sacar cualquier iniciativa sin problemas. Creo que también eso deteriora las instituciones, más allá de las personas por sí solas. Decía Ortega y Gasset que, bueno, pues víctimas de esta dictadura de masas finalmente. Eso es llamado democracia. Y también debemos decir que está desgastado y que las bondades de la democracia están desgastadas y que nosotros tenemos una gran responsabilidad también para hacerlas. Estoy de acuerdo. Las mayorías absolutas no son deseables. Es importante que se dé el debate. Pero hay veces que el número no da la razón y que también en ese sentido nosotros tenemos que aprovechar el tema de oposición que nos corresponde con sustancia. Ya los vimos más activos en el tema del debate de derechos humanos, por ejemplo. Por ejemplo, y vendrán seguramente otros en los que tendremos que hacer voz. Ahora que me toca a mí la presidencia, yo traté de ser muy institucional, de representar los intereses de todos y que en esa razón, bueno, pues mi discurso también se dirigió en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues a veces disentimos en comisiones, estuvimos también proponiendo dentro de las comisiones. Debo decir que el sistema estatal anticorrupción, las leyes secundarias, las estamos presentando como comisión, no como grupo parlamentario. Es una comisión que está integrado en su mayoría, sí, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pero que también formamos parte, dos representantes del PRI y una representante del Verde, que es Betty Manrique. Entonces, esto permite también que la notamos con nuestras propuestas y que sí han sido tomadas en cuenta y que en este caso, bueno, inclusive también debo presumir que se ha tomado en cuenta tan así que estamos a punto de votar mañana la ley secundaria respecto a los organismos autónomos en la designación de los contralores y esa es una iniciativa de su servidora a nombre del Grupo Parlamentario. Bueno, a su servidora como miembro de la comisión, no más que nada. Hay que comentar, Celia, nada más para una precisión que esta entrevista que estamos grabando en miércoles en Guanajuato en el marco del informe del Tribunal del Contencioso pasará mañana jueves, que a la hora que nos estén viendo ya será. Entonces, ya se estará votando esta iniciativa. Pero aprovecho para preguntarte, esta iniciativa tuya, bueno, pues tendrá una salvedad con respecto a lo que tú originalmente quizás habías pensado, que es el tema de la Universidad de Guanajuato. Y aquí, bueno, pues hay un debate abierto sobre qué significa autonomía. Si autonomía no significa solamente espacio para garantizar la libertad de cátedra, pero también plena responsabilidad en el uso de recursos públicos y rendimiento de cuentas. Así es. El planteamiento original era organismos autónomos por ley. Y como todos sabemos, los organismos autónomos por ley también incluyen precisamente la universidad, al Tribunal Estatal Electoral, al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Transparencia, a la Procuraduría de Derechos Humanos. En fin, son una serie de organismos que precisamente costan de autonomía presupuestal, que tienen otro tipo de atribuciones que también les otorga nuestra Constitución y que en este caso la Universidad de Guanajuato sí fue excepcional, en el sentido de que la propuesta original es que las contralorías sean, o los titulares de las contralorías sean nombradas por el Congreso. Y tiene su lógica, porque al ser el propio titular quien designe al contralor, de alguna manera la autonomía se cuestiona. ¿Cuál es la labor? La autonomía de los contralores. De los contralores. ¿Y cuál es la labor del contralor? ¿Y cuál es realmente la función, si está supeditado a un jefe jerárquico inmediato, que además le dicta? Y lo vemos inclusive en otros organismos, en donde, bueno, ni siquiera tienen facultades sancionadoras. Entonces, en ese sentido decirles, bueno, hay que dotarlos de esa autonomía que necesite, que lo nombre el Congreso del Estado, además por dos terceras partes, o sea, no solamente una mayoría simple. Y en ese sentido, así se designaron en su totalidad, con la excepción, decíamos, de la Universidad de Guanajuato, en donde la propuesta es que sea el Consejo. Antes era el Consejo a, si no me equivoco, a la propuesta del Rector. Y en este caso, bueno, será nada más el propio Congreso quien nombrará. El Consejo. Así es. Bueno, lo siguiente que, sí, lo que seguiría, mejor dicho, es que el INE vigile las elecciones de ese Consejo, porque luego creo que también ahí hay prácticas, balas prácticas electorales, como acabamos de ver con algunos estudiantes de la División de Ciencias Políticas y Derecho, en la Universidad de Guanajuato, pero es otro tema, así que... Alcero, les falta, antes de terminar este periodo, la aprobación de temas presupuestales, paquete fiscal, ¿cómo van en eso? Bueno, ya aprobamos las leyes de ingresos de los municipios. Hubo esta propuesta del 3% generalizado, un 3% que va de acuerdo, como ustedes saben, a la inflación y que, bueno, lo importante es que permanezcan los municipios, que se les pueda dotar también de recursos, en aras también de un año que parece que será austero, un año que recursos federales también se ha apretado en algunos rubros y que las políticas públicas tienen que ir designadas a temas de exigencias ciudadanas primarias o sustanciales, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, educación, por ejemplo, servicios públicos, entre otros. ¿El sistema anticorrupción recibirá recursos? El sistema anticorrupción debe recibir, el sistema anticorrupción tiene distintos, distintas vertientes, por ejemplo, en el tema de la impartición de justicia, en donde lo vimos hace muy poquito, aquí en Guanajuato, el informe del propio presidente del Tribunal de lo Contencioso, el Tribunal de lo Contencioso se transforma para ser un tribunal de justicia administrativa. Esto implica que se van a cambiar el chip los magistrados de ser menos dictaminadores de alguna manera, por así decirlo, a ser ya juzgadores y no solamente de servidores públicos, sino también de ciudadanos que infrinjan en ese motivo de temas de corrupción la ley. Entonces, sí va a estar muy interesante esa transformación, sobre todo de garantizar a la ciudadanía el volver a creer en las instituciones hoy tan desgastadas. En tu papel de diputada de la principal oposición, te preguntaría más que de presidenta del Congreso. ¿Alguna prevención para que el recurso destinado a la política social y específicamente el programa Impulso no vaya a encontrarse por ahí con algunos meandros donde se desvíe, sobre todo, la cuestión preelectoral porque vemos en muy abierta campaña a su titular, el Secretario de Desarrollo Social, están pensando en algún tipo de candado desde el Congreso o una supervisión más estricta. ¿Les preocupa o no les preocupa? Por supuesto que preocupa la oposición. Siempre debe ser el Estado garante de iguales condiciones para las contiendas electorales. Hablar incluso de candidaturas, a mí hoy me parece prematuro, todavía en un año en el que no empieza ni el año preelectoral. Nosotros incluso estaremos haciendo adecuaciones a nuestras leyes todavía que no están reguladas en temas como la reelección y que nosotros tenemos términos preentorios, estamos hasta mayo del año que entra para poder hacer adecuaciones en reglas que aún no están claras. Entonces, esa es la primera premisa. Cada vez sentimos que se adelantan más los tiempos electorales, apenas llevamos un año y ya está empezando la carrera para los que siguen. Eso en el caso de los que duramos tres años y que bueno, pues en el caso de la gobernatura no es la excepción. Entonces, primero, si el Estado debe garantizar y me refiero a Estado como ente, primero esta condición de igualdad, segundo, el destino de los recursos públicos, eso también nosotros aportamos en el sistema estatal anticorrupción, todo el recurso público que se ha utilizado, absolutamente todo, tendrá que ser transparentado y aquí nosotros inclusive ya nuestra constitución dice que fideicomisos, sindicatos, personas físicas, morales, el abanico es muy amplio, en ese sentido también ya está sustentado y qué más, bueno, pues también falta otorgarle esa autonomía que necesitan los órganos auditores, el órgano auditor que depende del Congreso inclusive, para que pueda en el caso de dictámenes ya no tenga, incluso se le va a quitar, esto es tendencia federal que seguramente vendrá en el ámbito estatal y de hecho debo decir que acabo de proponer una iniciativa al interior de la comisión en donde ya existe una de mi compañera Lupita también debo de decirlo donde ya esas atribuciones ya se las quitan al Congreso del Estado aunque será si de alguna manera fiscalizador ya la aprobación de dictámenes de fiscalización no las tendrá el Congreso del Estado podrá ser inclusive órgano sancionador ya así es la auditoría superior del Estado entonces en ese ámbito estamos generando ciertas adecuaciones que permitan garantizar esta cancha pareja entre entre comillas y que permite también garantizar que el recurso público sea bien utilizado rubros importantes decíamos seguridad por supuesto que estamos en el tema de desarrollo social pareciera que o se tiene la idea a veces que estas dádivas tienen tintes electorales y nosotros tenemos que generar una nueva generación que garantice que esto se refiere a una necesidad apremiante y no a una tendencia electoral tenemos que empezar a generar una nueva cultura acusan también a tu partido de hacerlo a través de Cedesol y a todos los partidos y además abajo dice una leyenda que dice esto no puede haber usado fines electorales de ningún otro partido en aprobación de ningún otro partido además lo dice son las letras chiquitas o las letras rápidas que a veces no escuchamos en el radio pero que tenemos que dar ejemplo los servidores y los funcionarios públicos tienen un paquete importante porque esto del servicio público y del poder público no es eterno a veces estamos del otro lado y que bueno hay que garantizar este tipo de acciones para que los guanajuatenses los mexicanos de veras volvemos a creer y lo reitero porque estos estas etapas de servicio público son muy efímeras son muy rápidas y lo que nosotros podamos aportar para poder empezar a sembrar lo pueden recoger las siguientes generaciones hoy le preguntamos a los jóvenes quien quiere ser político bueno hay algunos que si porque dicen ahí me hago rico solamente así o quien es tu diputado exacto quien es tu representante y ya no es un tema que interese a la ciudadanía y entonces quienes van a formar a las instituciones pues felicidades por la conclusión de tu periodo como presidenta estaremos atentas ahora que regreses a digamos al llano de los 36 diputados a tu papel también como miembro del partido revolucionario institucional muchísimas gracias no al contrario encantada como siempre de estar en zona franca agradecer por la cobertura por la disposición por la información en esta etapa de presidencia y antes y después que seguramente estoy que nos van a seguir en su información y bueno agradecer la oportunidad muy bien muchas gracias la diputada Graciela González del partido revolucionario institucional y presidenta del congreso en el periodo que está en el periodo que está por concluir voy a una pausa vamos a continuar ya en el estudio